Con el fin de asegurar un mercado para la comercialización de los emprendimientos de Napo a nivel internacional, se socializó los proyectos productivos que la Cámara de Comercio Árabe Ecuatoriano ejecuta en el territorio nacional. Ellos vienen acá, socializan el proyecto, ellos lo que necesitan es que se afilen a la Cámara Árabe Ecuatoriana, ellos comienzan a dar los procesos de capacitación respectiva, sobre todo en lo que es nanotecnología, que son nuevas experiencias en la producción, en donde lo que se hace es aplicando técnicas de producción muy avanzadas, estas van a bajar en este caso lo que es el tiempo de producción y los costos de producción. Con esta iniciativa buscan que los productos se consoliden en los países asiáticos y por ende mejoren los ingresos económicos y la calidad de vida de cada familia de Napo. Planificar primeramente lo que se va a sembrar de acuerdo al mercado que ya se tiene listo para la venta, entonces es al revés, aquí ustedes se han dado cuenta, los arroceros están desesperados, no tienen donde vender el producto, baja 17 dólares el producto y entonces es muy complicado para ellos, pero en cambio si tenemos un mercado de productos ya que se quiera llevar de aquí, entonces las cosas van a cambiar. Al formar parte de estos proyectos, nuestros productos serán más competitivos dentro del mercado internacional, es por eso que es importante asistir a la socialización que las autoridades provinciales nos invitan. Así lo indicó Sixto Simbaña, productor de la parroquia Sardinas. Nosotros podríamos beneficiarnos en el costo de los productos, de esta tecnología que ellos manejan, nos ayudan a producir de una manera más rápida, más sana, sin afectar al suelo. Con el tema de los químicos, producimos quizá más rápido, pero también estamos produciendo de una manera que nos afecta, una a nuestra salud y otra a nuestra tierra. Este es el segundo encuentro. La primera socialización se llevó a cabo semanas antes en la parroquia San Francisco de Borja, en el Cantón Quijos. Con cámaras de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.